Una joven con muchos valores cristianos, inculcados por su abuela materna, acrecentó su amor por Jesucristo y su iglesia. Ella misma afirma en sus escritos. Era entre todas las ideas la que mi alma recogía con más entusiasmo, la del apostolado, andar por el mundo, vistiendo un pobre hábito, comiendo de limosna y repartiendo ese pedazo de pan mendigado, evangelizando con palabras y obras. Ser misionera era así, el sueño dorado de mis ensueños. Pero al no poder realizar su deseo y tras una larga espera, ingresa en 1908 a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Su gran pasión fue identificarse con el Jesús que vio en la víspera de su primera comunión y se plasmó con su llegada a Oruro, Bolivia, en 1912, junto a otras hermanas, donde se entregó de lleno al trabajo espiritual del asilo y en los quehaceres cotidianos. Deambulando por las calles, cuando salía a pedir limosnas, se fue dando cuenta que en Bolivia no había sacerdotes ni pastores. La pobreza y la injusticia social eran patentes. Tenía una fuerte inquietud que Jesús le pedía algo más. Acompaña a una religiosa a la capilla del Nazareno. Se pone a orar y en ese instante Jesús le habla. Tú serás fundadora y este tu primer convento. Y después de diálogo con la jerarquía eclesiástica, fundó en el año 1925 la congregación Cruzada Pontificia. Hoy, misioneras cruzadas de la iglesia, ella quiso que cada hombre reconozca a Dios como su padre. Hablar de las virtudes y dones de la hermana Nazaria es hablar de un estilo propio de vida de una fiel seguidora de Cristo. Sufrió calumnias y persecuciones que pusieron en peligro su vida como fundadora de la congregación. Su mayor testimonio de amor fue su labor apostólica hacia los más necesitados y marginados. Organizó los comedores populares con el nombre de la olla del pobre y formó el primer sindicato de mujeres en Oruro. Cuando la fiesta del 12 de febrero, que era la erección canónica del instituto, ella se entusiasmó. Invité a los pobres y preparamos ahí en el patio del noviciado unas mesas enormes para que estén los pobres ahí sentados. Arreglamos ahí con banderas, con palmeras, todo su bien arreglado. Ahí estaban los pobres y les servíamos nosotros. Un duro momento social vive el país en 1933 por la guerra del Chaco. Ella manifestaba. Quiero levantar a Bolivia de su postración. No solo quiero pan para los pobres, sino elevar la dignidad moral del pueblo, enseñándoles a trabajar, procurándoles trabajo digno, haciéndoles sentir que en sus manos está el participar de la belleza, la armonía, la dulzura y la felicidad de sentirse hijos de Dios. Poseía un don muy especial al hablar y que conquistaba los corazones. Su espíritu misionero estaba en total fidelidad a Cristo, su iglesia y su pueblo. Sembraba constantemente en sus acciones la misericordia de Dios Padre y Madre, que se compadece del pobre y necesitado. Cansada, enferma y con una insuficiencia cardíaca, entregó su vida al Señor un 6 de julio de 1943. Su cuerpo descansa en el pueblo orureño, tal como fue su deseo. La Madre Nazaria Ignacia vive a través de sus obras pastorales y sociales que dejó en diferentes países, en particular Bolivia, donde sus hermanas llevan adelante los proyectos. Congregación evangelizadora misionera inspirada y concebida por la Beata Madre Nazaria Ignacia y actualmente extendida en 17 países del mundo. sabemos que Bolivia fue la cuna donde nació esta congregación y luego tenemos otros países de América como Argentina, Uruguay, Perú, México, Colombia, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba y Brasil. Y también en Europa Occidental, España, España que fue la pionera en la extensión para otros países. Y también en Europa tenemos en Italia, Francia y Portugal. Y en África, Camerún y Guinea Ecuatorial. Dentro de la acción evangelizadora de Cristo en su iglesia y aunque atendiendo a toda clase de personas con carácter universal, particularmente se opta por mayor dedicación a los más necesitados, marginados o empobrecidos e inserta en las diferentes culturas. Así pues, la promoción de la mujer en su dignidad humana, social, intelectual y espiritual, los servicios de acción social en promoción de la justicia y solidaridad en forma benéfica e instructiva, la promoción de la fe desde la catequesis, desde las diferentes pastorales específicas, en ecumenismo, desde las casas de ejercicio y la dirección espiritual, desde los testimonios de vida fraterna en esperanza, fe y amor y apoyando en las iglesias locales llevando varios secretariados. Con un total aproximado a mil obras de acción evangelizadora en el mundo, donde está presente esta fuerza dinamizadora del Espíritu de Dios a través del carisma de esta mujer apóstol de la gente, incansable por el reino y por la mayor gloria de Dios. De esa manera, este carisma continúa vivo y operante en las 83 comunidades de hermanas. Además, dentro de la obra total concebida por la Beata Madre Nazaria, también está presente y actuando en y por las misioneras seglares y los laicos asociados al carisma, formando una cruzada de amor en torno a la iglesia. La Iglesia Universal la reconoce como una figura modelo, ejemplo de santidad de vida en el año 1992. Nazaria Ignacia es la iglesia en persona, pues la persona que nos manifiesta que es la iglesia, unida íntimamente a su pueblo, apasionada porque este pueblo no sufra ni hambre de Dios ni hambre de pan, deseosa de que en esta iglesia no se rompa jamás la comunión con sus pastores. Ella encabezaba todo un movimiento eclesial para callar la voz de algunos que pretendían dejar a sus pastores a un lado como si fuera una creación meramente humana. Nazaria Ignacia fue un compendio de lo que es el trabajo de toda la iglesia. Por eso hoy, cuando la iglesia la reconoce y le da ese título, título que a lo mejor por nuestro lenguaje puede sonar un poco a cosa muy rara, beata, beata, a nadie le gusta ser beato ni beata. No se trata de eso, se trata de la felicidad. Feliz tú, mujer, porque has creído. Ese es el testimonio de la iglesia al mirar la imagen de esta mujer. Feliz tú porque has creído y feliz tú porque has llevado a la práctica la palabra, porque has hecho de tu vida un signo de aquello que Pablo ya aconsejaba a su discípulo. Practica la fe, practica la justicia, practica la piedad, porque por ahí está el camino de los verdaderos y de los auténticos seguidores del Señor. Feliz tú porque has creído. Feliz tú porque has creído. Feliz tú porque has creído. Feliz tú porque has creído.